Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortandoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3 Bueno, buenas noches a todos. Y vamos, como siempre, a exponer este tiempo a la luz de la palabra de Dios, pero no siempre sin antes dedicar este tiempo en la oración para que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo. Pues te damos muchas gracias, Dios, por tu fidelidad y tu gracia para con nuestras vidas. Queremos aprender de ti, Dios, porque tú nos enseñas que tú eres manso y humilde de corazón. Obra tú, Dios mío, a través de la exposición de tu palabra, el recibimiento de tu palabra, la claridad y la luz que arroja el Espíritu Santo con respeto a tu palabra en cada corazón, Dios, que sea para que te podamos glorificar aplicándola a nuestras propias vidas. Gracias, que este tiempo sobre la carta del estudio de la carta de Judas sea algo de bendición para con nuestras vidas. que tú nos dé el entendimiento correcto de tu palabra para con nosotros conforme el propósito por el cual tú la escribiste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos con la tercera carta de Juan y estamos ahora en otra exposición de otra carta que es la epístola de Judas, de estos 25 versículos de los cuales se componen dicha epístola. Pero antes de ello, me gustaría que pudiéramos ver algunos puntos importantes a modo introductorio o como un preámbulo antes de la introducción que a la misma vez pudiera ayudarnos a ver el propósito por el cual nosotros vamos a estar dedicando este tiempo a estudiar esta carta. Y personalmente es algo muy rico en el tiempo que llevo leyéndola y releyéndola y sobre todo estudiándola para con mi propia vida. Y uno puede ver a modo aplicativo cuántas advertencias y cuántas riquezas tiene también para con nuestros propios días, para el día de hoy, para con nosotros, para con la Iglesia de Cristo. Y es una carta como cada porción de las Escrituras que nos llenará de grandísimas bendiciones. Pero si hay algo que creo que es importante y a lo largo de los años personalmente he venido haciéndolo como una gran tarea y una responsabilidad que Dios ha puesto en mi vida tiene que ver con la exposición de la palabra, con este predicar la palabra de versículo a versículo. Esta es la manera no solamente como estudio la Biblia, sino como también la predico. Esto creo que es algo notable entre nosotros. Pero esto es algo gratificante. Es algo donde marca un reto en nuestras propias vidas darle el verdadero sentido a la palabra. Es decir, la exposición de la palabra alumbra nos enseña el Libro de los Salmos. El exponer y el explicar la palabra de Dios nos da el claro entendimiento, no por lo que el maestro, el predicador, o en este caso el pastor, puede estar exponiendo, sino en el desarrollo de la misma y bajo la autoridad de la propia palabra de Dios. Ese desglose de la palabra, esa explicación de la misma, donde nosotros muchas veces no lo vemos a modo de lectura continua, es algo muy rico. Y no solamente rico, sino es algo necesario que necesitamos en nuestras propias vidas. El hecho de poner o dar el verdadero sentido a la palabra de Dios, lo que estamos estudiando. Y estuve estudiando, leyendo el Libro de Nehemias, donde he estado leyendo aquí varias veces, distintas porciones, pero después de Esdras, en el Antiguo Testamento, después del Libro de las Crónicas, Esdras, Nehemias, en el capítulo número 8. Si hay algo connotativo que nosotros pudiéramos ver a la hora de estudiar, este libro es un libro tremendo, es un libro rico, que he sido tentado a ponerlo como reto, de exponerlo. Pero creo que hay otras cosas que nos comprometimos antes. Estos 13 capítulos de Nehemias, en ese periodo histórico por el cual está escrito, basado en cuanto a un periodo de lo que el pueblo israelí estuvieron viviendo, diferentes cautiverios, exilios, y cómo también fueron viviendo sus días después de la liberación, ¿verdad? De esos cautiverios que tuvieron. Uno puede también aprender mucho, pero el capítulo número 8, digamos que hasta el capítulo número 13, en el versículo número 31, quien es el personaje, digamos, a modo personaje humano, siendo Nehemias quien escribe este libro, pero es curioso ver que desde el capítulo número 8 hasta el capítulo número 12, versículo número 31, Nehemias está siendo aquí nombrado en las Escrituras, en tercera persona. Y no es hasta el capítulo número 12, versículo número 31, donde nuevamente vemos a Nehemias, quien está escribiendo este libro, a entrar en primera persona. Y esto me hizo como que ver o preguntarme algunas cosas, y es estudiar los capítulos precedentes. Y encontramos a Esdras, una escriba diligente que nos enseña las Escrituras, un sacerdote también. Pero hay unos versículos que nos enseña el capítulo número 8, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 8, vamos a tomar lectura. Pero estos capítulos, sobre todo los capítulos 8 hasta el 12, este tipo de lectura bíblica en público, de la ley, trajo un gran despertar, un gran avivamiento, causado y promovido solo y exclusivamente por la lectura y la exposición de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es poderosa en sí misma. La propia Biblia nos enseña que es suficiente para convertir el alma. Pero aquí hay ciertos capítulos donde vemos este tipo de lectura en público, en este caso Esdras, acompañado muy posiblemente por trece levitas o sacerdotes, custodiando lo que Esdras estaba leyendo, exponiendo, y ayudándolo muy posiblemente, esto es lo que vamos a tratar, a desglosar y explicar la Palabra de Dios. Y esta relevancia, digo que es muy importante como preámbulo antes de estudiar la Carta de Judas, estos 25 versículos, porque esa es la tarea que vamos a tener, en este caso personalmente la mía, pero también, por supuesto, con la colaboración vuestra en cuanto a cómo vamos a exponer, cómo vamos a explicar la Palabra, cómo vamos a recibir esta exposición de la Palabra, porque esto será lo que obre de manera poderosa en nuestras propias vidas, en mi vida y en tu vida. Pero en este pasaje me he quedado como bloqueado, y me gustaría tomar este primer punto del saludo de esta carta, creo que no llegaremos con esta mente, porque hay algo que creo que es muy importante, lo que Dios nos está enseñando en estos versículos, en esta lectura de estos capítulos, donde produjo un gran despertar y ayudamiento, solo y exclusivamente a través de la exposición y explicación de la Palabra de Dios. Pero dice en el libro de Nehemias, capítulo, perdón, sí, Nehemias, capítulo número 8, versículo número 1, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que era el Señor, perdón, de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, muy posiblemente unas seis horas continuas de lectura de la ley de Dios. En presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al oír libro de la ley o atentos al libro de la ley. Versículo número 4 el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión junto a él a su derecha estaban Matatías Sema Anías Urias Ilcías Maasías y a su izquierda Pedahías Misael Maltías Azum Azbadana Azbadana Zacarías y Mesulán y abrió Esdras en el versículo número 5 y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo pues él estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo dice que se puso como en pie Este es un buen hábito que deberíamos practicar en la iglesia cuando se lea al comienzo de un sermón de un estudio lo que va a ser la parte digamos de lectura de lo que se va a exponer el podernos levantar estar en pie frente a la palabra con reverencia algo que se estaba perdiendo versículo número 6 entonces Esdras bendijo al Señor el gran Dios y todo el pueblo respondió amén amén mientras alzaban las manos después después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra dice aquí los versículos 7 y 8 también Jesúa Bani Serebías Jamín Acud Sebatay Odías Masías Kelitá Hazarías Josabet Anán Pelayas y los levitas explicaban quítate con esta palabra explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar versículo número 8 y leyeron en el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura quiero leer hasta el versículo número 10 entonces Nehemias que era el gobernador y Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron a todo el pueblo este día es santo para el Señor vuestro Dios no se entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley también les dijo id comed de la grosura bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado porque este día es santo para nuestro Señor no se entristezcáis porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza lo que nosotros estamos leyendo y viendo específicamente el versículo número 8 dice y leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura la nueva traducción viviente haciendo referencia a este texto que va a ser digamos el eje central de lo que vamos a estar exponiendo dice lo siguiente leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje es un pasaje que nos habla como hemos dicho de un avivamiento espiritual movido por Dios y era solo exclusivamente a través de la lectura de la palabra de Dios y de la explicación de la misma ahora bien yo sé que no solamente está hablando en cuanto a darle sentido o explicación a lo que se leía que no solamente era exponer la palabra con claridad o el desglose de la misma estaban traduciendo a quienes habían simplemente adoptado la lengua materna que era el arameo en el imperio babilónico y no entendían el hebreo pero también es una gran verdad que lo que nos enseña el texto nos habla de una detención en medio de la lectura donde no solamente leían para que entendieran para quienes entendieran el hebreo y para quienes no se entendieran el hebreo a quienes solamente tenían la lengua aramea pues que pudieran traducirle no solamente era este el propósito sino que se ponían a explicarle a exponerle lo que realmente decía la biblia y que que guapo que amor que aprecio por la palabra y por quienes no entendían las escrituras ahora no son los hombres quienes están dando el poder a sí mismo o de sí mismo con respecto a la exposición de la palabra no están tratando de exponer y explicar lo que realmente dice Dios donde otros no están entendiendo bueno este es tu trabajo y el mío para algunos de nosotros para otros posiblemente sea solamente leer o evangelizar o simplemente hablar de la palabra y eso no es más ni es menos tampoco es importante notar que aquí se encuentra en una de las festividades judías como era la fiesta de las trompetas y esto nos lo está enseñando si vamos a Levítico capítulo número 23 libro de Levíticos capítulo número 23 que nos habla de las fiestas judaicas versículo 24 y 25 habla a los hijos de Israel y diles en el séptimo mes el primer día del mes tendréis día de reposo un memorial al son de trompetas una santa convocación no haréis ningún trabajo servil pero presentaréis una ofrenda encendida al al señor esta fiesta de las trompetas tiene su tipificación y cumplimiento en Cristo y esta fiesta de las trompetas tipifica la reunión de lo que es la nación de Israel entre lo que son las naciones gentiles es decir la nación de los de los israelitas o de la nación de Israel de todos los lugares se reunirán de entre todas las naciones gentiles tendrá su cumplimiento también es una de las fiestas judaicas pero lo que hemos leído nosotros en el libro de Lesdra que es donde se encuentra esto simplemente es para situarnos en esta festividad que se encontraba en este momento en este capítulo número 8 en estos días de esta festividad de la fiesta de las trompetas esta convocación santa este apartamiento solamente para dedicarlo para el día del señor poner la palabra la lectura pero dice en el versículo número 7 donde hemos estado leyendo algo que me llama la atención dice que Esdra junto con trece levitas es lo que hemos visto en Nehemias en el capítulo número 8 en el versículo número 7 vemos que tiene que ver con lo que es el versículo 7 nos está hablando digamos para que comprendamos por lo que el versículo precedente nos hace ver que es Edra junto con trece levitas dice que fueron que leyó del libro de Moisés o lo que es la Torah o el Pentateu con sus días la palabra de Dios leyeron el libro de la ley de Dios traduciéndole y dándole dice el versículo número 8 el sentido para que entendieran la lengua donde el arame como hemos dicho había reemplazado a la lengua hebrea pues de la cautividad había mucha gente con este idioma solamente con el arame pero fue necesario muchas palabras de las escrituras hebreas fueron días de lecturas donde no solamente se leía sino que se exponía y se explicaban dichas palabras no solamente era traducir y esto es lo que quiero un poco destacar no solamente como muchas veces hemos podido pensar o presuponer o oír creo que aquí hay algo más por lo que no solamente entiendo sino por lo que veo también en muchos de los que son cristianos antiguos y en cuanto a lo que otras traducciones como hemos visto la nueva traducción viviente nos lo deja con bastante claridad hemos leído que leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía y así ayudaban al pueblo a comprender el pasaje y creo que de manera muy cercana nosotros estamos en este punto aún verdad después de dos mil quinientos años aproximadamente tratando de exponer con claridad con temor lo que realmente dice las escrituras por eso la exposición verdad de la palabra o por eso la predicación de la palabra de manera expositiva versículo a versículo desglosándolo explicándolo bíblicamente dentro siempre de las escrituras para que tú y yo podamos enriquecernos con el verdadero sentido de lo que Dios dice en su palabra cómo lo dice en su palabra y a modo aplicativo para qué lo dice en su palabra y esta es una tarea que muchas de las veces no tiene valor dentro de la iglesia pero para mí es un arduo trabajo en el sentido y a la misma vez es algo de mucha riqueza lo que por años Dios me ha permitido hacer porque luego uno puede ver el beneficio no solamente en otros sino en uno mismo yo lo he visto primariamente en mi propia vida en cuanto a cómo estudio la palabra de Dios es la mejor manera siempre hemos aconsejado y por eso lo hacemos de esta manera también estudiando libros o cartas versículo o versículo ellos tenían una gran labor dichos levitas junto con Edras estaban no solamente dando el sentido correcto en el hebreo sino la explicación de lo que decía también la palabra es decir que también se detenían y explicaban lo que la palabra de Dios estaba diciendo para que como bien nos enseña la palabra ellos dice que lo pudieran que entender nosotros no podemos desvincular al Espíritu Santo en esto quiero esto dejarlo bien claro porque esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros por eso la predicación expositiva no puede exponerse desvinculada de las Escrituras no es un conjunto doctrinal donde se tiene que exponer texto a texto sin que salga de su contexto y a la misma vez donde tenga la cobertura y la custodia de la propia Escritura los 66 libros tanto los 39 del Antiguo Testamento como los 27 del Nuevo Testamento eso es muy importante así que son no solamente era una tarea de traducción sino de explicación del significado de la exposición como bien dice el versículo número 8 para que entendieran la lectura pudieran entenderla y si algo podemos apreciar aquí es digamos esta tarea que tenía la escriba diligente Esdras mira como nos dice y esto es lo que Esdras está desarrollando este es el ministerio de Esdras en su desarrollo noto lo que dice el libro de Esdras capítulo 7 versículo número 10 estáis en ello estamos animados porque Esdras solamente hay que ir un poco hacia atrás porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar que estudiaba Esdras la ley de Dios punto número uno y que más y a practicarla y aquí nos estamos encontrando con un escriba con un sacerdote junto a trece levitas leyendo no solamente la palabra de Dios sino exponiéndola donde precedentemente Esdras ha estado estudiando la ley de Dios ha estado practicando la ley de Dios y ahora dice a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel bueno esto es lo que Esdras está haciendo a modo ministerial como bien digo Neemías no ocupa aquí la primera persona desde el capítulo número ocho hasta el trece uno no lo encontrarás y es el libro de Neemías es Esdras esta es la tarea del ministerio que el mismo Neemías está introduciéndolo como algo relevante en el libro y no es que Neemías no estuviera digo a modo de primera persona no lo encuentras hasta el capítulo como hemos dicho trece uno donde así lo vemos con bastante claridad y esta es una labor sumamente importante que vemos con bastante claridad en cuanto al ministerio de Esdras Esdras estaba estudiando primariamente la ley de Dios Esdras practicaba lo que estudiaba y esto es como una cadena en un orden tan conciso tan perfecto Dios no quiere que nosotros enseñemos la palabra de Dios sin que precedentemente nosotros hayamos tenido el tiempo de pasar tiempo valga la redundancia con Dios para estudiar su palabra primeramente posteriormente para practicarla que es lo que hablamos que es algo real en nuestras propias vidas y por último donde tristemente a veces lo ponen algunos como algo primario como último punto entonces se enseña y si lo hacemos en este orden entonces sí que realmente tiene un valioso producto algo que tiene valor algo que llega a los corazones de manera correcta esto es lo que vemos que Esdras está haciendo sin duda alguna y explicando y enseñando la ley de Dios leí antes un escritor antiguo referente a este texto y dice lo siguiente dice con respecto a este pasaje dice que enfatiza la importancia de este ministerio y es alguien reconocido que para mí tiene mucho peso dice que Esdras y sus ayudantes encabezaban una larga lista de predicadores expositivos que explicaban las escrituras este método de predicación ha sido bendecido por Dios a través de los siglos y continúa siendo un instrumento eficaz para hacer que los cristianos maduren espiritualmente la predicación temática y textual a menudo pueden inspirar y ser útil pero los beneficios espirituales no se comparan con aquellos que resultan de un ministerio de predicación como el de Esdras benditos aquellos creyentes que tienen el privilegio de instruirse a los pies de la predicación expositiva de las de las escrituras digo es alguien que para mí tiene mucho peso en su legado creo que es algo que no hace falta que digamos amén personalmente amén porque esto es lo que nos está enseñando la palabra en diferentes diferentes puntos así que aquí vemos a Esdras con esta labor vemos un ministerio importante en su propia vida y esto es lo que nosotros queremos ver y desarrollar en cuanto a lo que nos viene enseñando este pasaje porque esto va a ser de gran ayuda a la hora que entremos a estudiar la carta la carta de Judas aunque nosotros pensemos ahora que no nos ayudará porque pasaremos tiempo en esos 25 versículos hay grandes enseñanzas para nuestros días para nuestro tiempo para cada quien de nosotros que formamos la iglesia de Cristo Dios a través de su Espíritu Santo y por el medio de la palabra de Dios y con su ayuda para exponerla y explicarla nos ayudará a cada uno en particular también como como iglesia nota el versículo número 9 estamos todavía en Esdras capítulo número 8 de Nehemias seguimos en Nehemias en Nehemias capítulo número 8 donde estamos pero en el versículo número 9 dice literalmente que entonces Nehemias que era el gobernador y Esdras el sacerdote escriba y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron a todo el pueblo este día es santo para el Señor vuestro Dios pero mira no os entristecáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley es importante notar que no lloraban de gozo ¿sabe por qué lloraban cuando estaba escuchando la palabra y cuando la palabra estaba siendo desarrollada y explicada ¿sabe realmente por qué estaban llorando? no lloraban de gozo la lectura en este momento no estaba no estaba produciendo gozo en los oyentes pero estaban llorando y por eso hubo un gran despertar y un gran ayudamiento porque en la lectura la exposición de la propia palabra la explicación de la misma a través del Espíritu Santo estaba trayendo convicción de pecado a muchos dientes entonces aquí este llanto no es un llanto de gozo tú lo lees detenidamente en todo su contexto en el capítulo puedes ver y notar de manera muy especial estaban llorando precisamente de dolor cuando entendían que habían pecado contra Dios porque no habían vivido en conformidad a la ley de Dios que tiempo de la historia tan sensible y tan especial estaban viviendo tales hermanos tales personas tal pueblo pero que tiempo tan especial nosotros también podemos vivir a modo aplicativo es un tiempo para estar sensible con Dios cuando estuve leyendo esta porción de las escrituras personalmente me hacía una pregunta que quiero también a la misma vez preguntar con todos vosotros haciéndonos personalmente esta pregunta cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios como realmente es la palabra de Dios frente a nuestro pecado ¿qué es lo que hacemos? ¿cómo actuamos? ¿qué produce en nosotros dicha palabra? dicha exposición de la misma de otra manera cuando Dios nos habla a través de su palabra y tú y yo sabemos que nos está hablando ¿qué produce en ti en mí como consecuencia de tu pecaminosidad y la mía? he tomado un poco este tiempo y sé que posiblemente nos lleve esta primera clase porque creo que es muy importante porque es lo que vamos a tratar de hacer posteriormente estudiando Judas creo que es algo importante para estar repitiéndonos a nuestros días vez tras vez que está produciendo la palabra de Dios en ti cuando la entendemos no cuando la estamos leyendo quiero reiterar nuevamente cuando como se estaba haciendo por eso hemos detenido nos hemos detenido en este pasaje en esta exposición en este medio de como se leía verdad dice que estaba en un lugar superior junto a los levitas leyendo exponiendo enseñando tomando el tiempo de explicar lo que la palabra de Dios decía lo que la ley de Dios decía y lo que estaba produciendo en los oyentes esas lágrimas tenían que ver como consecuencia de un dolor en sus corazones con un contristar del Espíritu Santo Dios estaba contristando esos corazones y no había una productividad de gozo sino de dolor cuánto tiempo es otra pregunta cuánto tiempo haces que tú y yo no sentimos dolor en nuestros corazones cuando pecamos contra Dios tú y yo sentimos dolor cuando fallamos contra Dios y no simplemente cuando nosotros señalamos un pecado grande cuando tú y yo no estamos haciendo lo correcto y Dios nos enseña detenidamente lo que Dios dice en su palabra tú y yo somos doloridos el Espíritu Santo trae dolor a tu corazón y al mío estamos viviendo con sensibilidad a la voz del Espíritu Santo él está contristándonos o nosotros estamos entristeciéndole como violación del mandato que Pablo enseña a los efecios no entristecais al Espíritu Santo porque hermanos esto es lo que yo estoy viendo aquí en este pasaje digo y reconozco queriendo leyendo y releyendo esta carta ya con tiempo atrás en el viaje en avión en el hospital donde está todo este tiempo atrás sabiendo que teníamos que meter en este en esta carta pero para mí fue tan tan importante de vital importancia leer estos pasajes estas lecturas de Nehemias en la vida del ministerio de Esdras lo que produjo en un pueblo y esto como que se está perdiendo esto como que a nuestros días nos tiene mucho valor por eso digo que tiempo de la historia tan especial y tan sensible también para nosotros debemos de estar viviendo en estos días personalmente que es lo que produce esa palabra expuesta predicada de manera expositiva entendida llegada a tu corazón de manera personal de la boca de Dios desglosada desmenuzada sin ningún tipo de justificarnos diciéndote directamente a tu corazón y a mi corazón lo que somos lo que estamos viviendo quién es él cómo es él quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros qué produce eso en nosotros tú y yo tenemos que darle respuesta digo esto es algo necesario y urgente y si no estamos en serios problemas yo mismo traté de responder no sin eximir y desvincularme a mí mismo como el primer ejemplo que yo tengo mi respuesta personal a ello por supuesto como tú debes de tener la tuya pero tenemos las escrituras tenemos varios ejemplos de gente que cuando entendieron realmente lo que Dios quisieron para con ellos cuando realmente entendieron la voz de Dios hubo un cambio radical en sus propias vidas no cuando llevaron meses y años oyendo la palabra oyendo la palabra no aquí se trata de oír la palabra pero la explicación de la palabra para que pudieran entender lo que Dios les estaba diciendo por medio de su palabra este ministerio de Esdra este trabajo ministerial que detenidamente estaba llevando a cabo en este tiempo tenemos un ejemplo muy famoso en el evangelio de Lucas o dos en Lucas podemos escoger dos creo que son importantes en Lucas 15 y todos sabéis a que nos referimos Lucas 15 los versículos del 17 al 21 tenemos donde literalmente nos dice la palabra de Dios un poco entendiendo de manera un poco más notorio su contexto dice en el versículo número 17 conocemos bien la historia pero dice que entonces hablándonos del hijo pródigo verdad dice que entonces volviendo como en sí tú ya no podemos excluir este volver en sí de lo que él había estado escuchando de quién del padre este volver en sí es un volver en sí sobrenatural para con él y de manera natural para la vida del Espíritu Santo entonces es importante ese entonces debe de llegar para muchos de nosotros en muchas ocasiones en muchas áreas de nuestras vidas aún con años de cristianismo no cometamos el error de medir nuestro cristianismo por los años la palabra de Dios nos enseña que el que crea que esté firme tenga que tenga cuidado de no caer y eso se lo dice a toda la iglesia uno de los errores más grandes que podemos cometer los cristianos en cuanto a pecar y a la caída es creernos que nosotros somos fuertes en nosotros mismos y eso acontece cuando dejamos de reconocer nuestras propias debilidades aquel quien realmente es el fuerte y poderoso pero entonces dice que volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros o trabajadores o cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y ante ti versículo número 19 ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió cechó sobre su cuello y lo besó versículo 21 y él le dijo padre he pecado contra quien contra el cielo y quien o ante quien y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo quiero que entendamos con lo que venimos notando con lo que venimos sobresaltando un poco el ministerio de Esdra en esta lectura pública en el libro de Nehemias con esta explicación y este dándole sentido a lo que realmente estaba diciendo la ley de Dios lo que produjo ese llorar de amargura muchos que estaban entendiendo como pecaron contra Dios contra la ley cuando fue leída y entendida por ellos que no fue gozo que fue dolor aquí encontramos a un hombre cuando entendió dice que volviendo en sí cuando tú y yo entendemos como es Dios y lo que Dios nos está enseñando en su palabra momentos múltiples en tu cristianismo y en mi cristianismo nos llama a una detención a detenernos y a responder a lo que Él nos está hablando específicamente a esa exposición a esa explicación a esa palabra directa que va contigo y conmigo o que puede y conmigo y no contigo o viceversa contigo y no conmigo pero Dios hablándonos Dios explicándonos de manera personal a través de hombres de Dios personalmente lo que Dios te dice a tu corazón como tú y yo vamos a responder a lo que estamos entendiendo con respecto al mensaje de Dios bueno aquí encontramos los oyentes de Esdra con los trece levitas y oraron aquí encontramos al hijo pródigo volviendo en sí que fue lo que reconoció es pecado contra el cielo y contra ti corazones sensibles corazones rotos pero ahí mismo en Lucas encontramos otro ejemplo en el capítulo número dieciocho versículo número trece cuando nos está enseñando en cuanto a la parábola del fariseo y el publicano no vamos a leer toda la historia nos tomaría mucho tiempo pero el versículo número trece referente hablándonos de la condición y la actitud que tuvo el publicano diferente a la del fariseo dice en el versículo número trece pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios ten piedad de mí pecado Dios sé propicio sé misericordioso a mi pecaminosidad para mí esto es algo equivalente o en paralelo a un hombre que está entendiendo lo que Dios demanda de su vida él llega un momento imagínate este publicano ¿verdad? o recaudador de impuestos trabajando día a día de manera deshonesta robando engañando estafando sabiendo que está actuando de manera deshonesta ante Dios pero un día siempre me pregunto lo mismo ¿qué acontece en este hombre? ¿qué es lo que acontece para que este hombre acude al templo? lo que acontece es que Dios le da una palabra explicando que él es un pecador es una palabra directa al corazón de este cobrador de impuestos sin medio de justificarse es una palabra tan expuesta tan desglosada tan entendible donde no hay justificación alguna él da una respuesta esta palabra debe llegar a la vida de muchos de entre nosotros llamándose cristiano y muy posiblemente no siéndolos y a otros que somos cristianos excluyendo esta manera de responderle a Dios como quiera es para todos pero si algo me sorprende es que ¿qué le enseñó? ¿qué ocurrió con este hombre? imagínate cómo es entender las cosas como Dios nos las enseña como niños dice que empieza a golpearse en el pecho no se atreve produjo un temor lo que él siente de Dios de manera que no se dice pero esto es claro y evidente que el Espíritu Santo estuvo orando en él no se atreve a levantar los ojos al cielo yo a veces me siento retado frente a este texto te lo digo honestamente podemos con tanta facilidad levantar los ojos y seguir caminando sin detenernos y arreglar nuestros asuntos con Dios que a veces estamos en serios peligros pero dice este pero es un pero importante pero el recado ador de impuestos llega un día un día llega pero pero es un día donde todo cambia en su vida donde él no puede seguir más siendo ese recado ador de impuestos él no puede seguir más viviendo sin responderle a Dios él tiene que entrar en el templo y mostrarse quién es ante Dios y dar una respuesta a lo que él entiende donde Dios se encarga de manera personal con la condición de su propia vida si no de manera explícita implícitamente tú y yo debemos de ver esto en este pasaje si no de qué manera él puede dirigirse hacia Dios pero el recado de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios ten piedad de mí temor verdad la respuesta de este hombre lo que nos muestra es temor a Dios ten compasión de mí yo quiero ser diferente eso es lo que significa en una de las difiendas de santo yo quiero ser santo yo quiero ser diferente yo quiero ser distinto pero no sé si nota la pureza verdad ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo no te reta esto a tu vida cristiana nosotros a veces pasamos tan por alto nuestros pecados los hacemos pequeños cuando no son pequeños nosotros mismos los medimos o le ponemos una medida y Dios nos dice detente abre tu corazón enternece tu corazón para que yo personalmente me dirija a tu propio corazón y te explique a ti lo que tú estás viviendo frente a mí ese tiempo debe de llegar a tu vida y a mi vida es necesario ese es el trabajo ministerial de Esdras nunca lo había visto en esta manera y antes de estudiar esta carta a modo de preámbulo estudiando este pasaje aquí en Neemías digo esta es la clave por lo cual nosotros estamos llevando este trabajo de exponer texto a texto de manera positiva explicando desarrollando versículo versículo para que te enseñe de manera personal a ti y a mí lo que Dios quiere para con nuestras propias vidas otro hombre que entendió ya que estamos en Lucas hay otro ejemplo que se me vino en mente Lucas 22 versículos 61 y 62 también conocemos estamos muy familiarizados con esta historia de Pedro con la tradición a Jesús en cuanto a su negación pero los versículos 61 y 62 íbamos reduciendo haciendo síntesis en este pasaje para que lo entendamos y dediquemos los pocos minutos que nos queda exponer esto dice que entonces el Señor se volvió y miró a Pedro este hombre que fue quien dijo recordemos que aunque todos este hombre era fuerte entonces aquí es donde estamos nosotros muchas veces aquí es donde tú y yo estamos muchas veces sabe que lo que Pedro estaba siempre y un problema que tenía Pedro que se medía siempre con los otros hombres con los otros apóstoles ese es un problema porque no somos llamados a medirnos entre nosotros entre nosotros hay escala de valores seguro que sí pero aquí aquí la clave está tú y yo es que nos podemos medir con Dios Pedro tenía este problema y en base a ello verdad aunque todos te nieguen ni siquiera se te pase por un solo momento Jesús recuérdalo bien que no se te de manera un poco parafraseando un poco para que entendamos o alegorizando más bien que no se te pase por la mente de que yo Pedro voy a negarte aunque todos lo hagan yo no lo haré es dentro de ese contexto que dice el versículo 61 entonces el Señor se obvió y miró a Pedro ya después de la negación y reconoció Pedro la palabra del Señor como le había dicho y mira antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces nota lo que en continuidad dice el versículo 62 y saliendo fuera y esto también es algo que debemos de hacer muchos de nosotros saliendo de las apariencias de nuestros nombres o renombres saliendo fuera y lloró ¿cómo? amargamente otra pregunta ¿cuánto tiempo haces tú y yo que no lloramos amargamente? una de las cosas que puedo ver en estos cortos versículos es que si llorar amargo se produce cuando tú y yo salimos afuera de lo que creemos ser y no somos Pedro recordó las palabras del Señor como Cristo mismo le había dicho con anterioridad antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces y el gallo cantó y Pedro le negó ¿cuántas veces? tres veces y solamente fue entonces que salió de afuera y lloró amargamente un cristiano por más tiempo que vivamos en esta tierra y aún en la condición que podamos vivir con respeto a nuestra santidad con Dios si algo que siempre debe de acompañarnos y es un buen síntoma es llorar amargo debemos de tener esos lloros amargos porque no somos perfectos porque no somos tan como nosotros decimos o creemos o mostramos porque no somos tan fuertes debemos de salir afuera recordamos un poco cuando asaf en el salmo en el capítulo número 73 hasta que entrando en el santuario de Dios entendí esto es algo diferente salir afuera lo que realmente nos está enseñando es entrar en la presencia de quien de Dios hasta que entrando y es donde Dios nos quiere con él entrando en el santuario hasta que estando delante de él en esa en esa comunión íntima en esa soledad con él hasta que estemos a solas con él y podamos responder a la palabra que aquí también le dijo a Pedro y Pedro entendió y pudo ver esa mirada de amor hasta que Cristo le miró supo el amor cuán grande tuvo por él un miserable que le negó fue una mirada de amor como Dios tiene esa mirada contigo conmigo la seguridad que tenemos en todo esto es que acontezca lo que acontezca Dios quiere que tú y yo respondamos de manera honesta a Dios y a no seguir tapando tapando y tapando sino salir afuera de lo que tú y yo creemos que somos y adentrarnos en la presencia de Dios para poder comprender y entender ¿sabe qué es lo que entendió Asaf? que era como una bestia fíjate tú lo que llegó a entender Pedro entendió y saliendo afuera lloró amargamente que no seamos como en otras otras ocasiones hemos dicho como ese Saúl guardando sus apariencias refiriendo que el pueblo le honrara a él antes que a Dios no importa lo que haya que hacer pero que la gente puedan ver que yo soy el rey que no seamos ese ejemplo no es válido para nosotros el ejemplo de Judas que no seamos como Judas que seamos hombres como en este caso quiero hablar un poco en estos minutos se me une un ejemplo en esta tarde un poco leí y recordé un poco la historia de un rey Josías y todos conocemos la vida de Josías un rey que reinó durante 31 años en Judá el rey posiblemente si no me equivoco el más joven a la edad de 8 años que empezó a reinar el rey Josías un rey bueno que reinó con rectitud que reinó con temor de Dios que cuando tenía 18 años mandó al pueblo a que dieran dinero para la restauración del templo y en esa restauración del templo cuando están los albañiles cuando están los carpinteros y cuando está la obra verdad reconstruyéndose aparece el rollo de la ley que está escondido por X tiempo es encontrado por un sumo sacerdote llamado Ilfías y es y es Ilfías quien haya este libro y dijo al escriba Safán he hallado el libro de la ley en la casa del señor e Ilfías dio el libro a Safán y este se lo leyó al rey y mira lo que acontece en segunda de reyes capítulo número 22 dentro del contexto que hemos tratado de exponer segunda de reyes capítulo número 22 versículo número 8 entonces el sumo sacerdote Ilfías dijo escriba Safán y hallado el libro de la ley en la casa del señor Ilfías dio el libro a Safán y este lo leyó versículo número 11 y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley dice que rasgó sus sus vestidos versículo número 14 entonces el sacerdote Ilfías y Al-Aikán At-Bor Safán y Asaías fueron a la profetisa Ulda mujer de Salún hijo de Tieba hijo de Arhaz encargado del vestuario ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector y hablaron con ella dice el versículo número 15 y ella les dijo así dice el señor Dios de Israel decid al hombre que os ha enviado a mí y habla de unas palabras que son del 16 y al 19 y dice así dice el señor he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes según todas las palabras del libro que he leído o que ha leído el rey de Judá por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará pero al rey de Judá que os envió a consultar al señor así le diréis así dice el señor Dios de Israel en cuanto a las palabras que has oído porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes que vendrían a ser desolación maldición has rasgado tus vestidos has llorado delante de mí ciertamente te he oído declara el señor que es lo que vamos a hacer cuando escuchemos la voz de Dios con su misericordia sabes aquí nos encontramos con un rey joven temeroso quiere restaurar el templo a la edad de 18 años y está pidiendo al pueblo que aporten y es en medio de ese mover que aparece esos rollos de la ley que está escondido en la pared encontrado por un sacerdote llamado Elías mandado que se ha leído por medio también de esa fan me escriban y sabe que es lo que produce en este rey me gusta mucho porque una de las cosas que creo que necesitamos es esto en nuestras vidas cuando este rey está escuchando la ley de Dios si hay algo que produjo en la vida de Josías y si hay algo que debe de producir en nuestras vidas y en nuestros corazones es que se enternezcan corazones tiernos corazones sensibles frente a la palabra de Dios sabes cuando tú y yo vivimos en humildad cuando tú y yo vivimos como nos enseña el libro del profeta Isaías capítulo 66 versículo número 2 si no me equivoco en cuanto a los que tiemblan oye y tiemblan mi palabra cuando tú y yo somos de lo que estamos oyendo entendiendo lo que Dios quiere para con nosotros y recibimos con claridad lo que se expone en la palabra y es para con nosotros eso debe de producir en nosotros ternura Dios cuando habla tu vida y habla a nuestras vidas si somos cristianos nunca te olvide que nos está hablando como padre porque eres hijo y a veces no lo vemos de esta manera a veces confundimos este rol de Dios y lo vemos como alguien dictatorial sobre nosotros para enjuiciarnos para aplastarnos no hemos conocido el carácter de Dios él es padre y él quiere aún sin importar los años que llevemos vuelvo a reiterar él quiere que tú oigas con claridad la voz de su boca la voz del Espíritu Santo sabiendo lo que la palabra de Dios está hablándote y va a seguir hablándote en estos días y lo que Dios quiere para con tu vida y para con mi vida y debemos responder como respondió tal ese ejemplo que hemos leído en el Nuevo Testamento y como también en el Antiguo Testamento vemos a este joven rey respondiendo ante la ley de Dios rasgando sus vestidos con humildad y con un corazón tierno cuánta madurez y cuánta cristiandad muestra hoy a nuestros días y algo que escasea es corazones tiernos y compasivos frente a lo que estamos viendo corazones duros y altivos necesitamos esto en nuestro entorno en nosotros mismos con nosotros mismos para con nosotros mismos que vamos a hacer cuando tú y yo escuchemos esta voz de Dios directamente a nuestras propias vidas recordamos al profeta Abacú en el capítulo número 3 señor he oído tu palabra recuerda que el profeta Abacú se está quejando con anterioridad no entendiendo cómo estaba usando Dios a los caldeos para corregir a Judá pero cuando está viendo y cuando Dios se está tratando con Abacú y cuando Abacú escucha directamente la voz de Dios cuando Abacú nos dice literalmente en la oración de Abacú en el capítulo número 3 señor he oído tu palabra si tú estudias ese oír es muy distinto a escuchado nada más o he oído algo de ti no no he entendido en el contexto habla de entender el carácter de Dios y más con este tema Abacú en estos capítulos 3 en este versículo del profeta menor tan corto de 3 capítulos en cuanto a la misericordia de Dios señor yo he oído tu palabra ¿qué es lo que hace? teme y teme pero porque él ha oído la palabra de Dios y porque conoce ahora lo que es el carácter de Dios y produce temor en su vida es que él ahora está rogando por Judá ¿y cuál es el ruego que él está haciendo? señor aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla entender muéstrate tráenos compresión ten misericordia para con nosotros en nuestros días otro hombre que pudo responder Abacú no estaba entendiendo como los caldeos eran hombres usados por Dios Dios estaba permitiendo que fuese de esa manera sin embargo cuando era un hombre que se estaba quejando por la falta de comprensión y por la falta de entendimiento de lo que Dios estaba haciendo cuando llega a entender no se endurece sino que teme otro ejemplo y te digo en este rato en esta tarde ¿cuántos ejemplos más pudiera tú mismamente aportar a todo lo que hemos opuesto? he oído temí temí y por último un ejemplo más el mismo David ¿qué es lo que acontece con este rey? ¿qué hizo David cuando el profeta Natán Natán confrontó con su pecado con este poderoso rey que reinó en Israel durante 40 años un rey conforme al corazón de Dios nos enseña el segundo libro de Samuel que David pecó contra Dios por lo que hizo saber que era la mujer de Urias el Eteo y si vamos por un momento a segunda de Samuel capítulo número 12 y con esto acabamos es a través de una parábola de un hombre rico y otro pobre que el profeta Natán trata con el pecado de David dicen los versículos uno para que entendamos dice que entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo había dos hombres en una ciudad el uno era rico y el otro pobre el rico tenía muchas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado la cual había crecido junto con él y con sus hijos comía de su pan bebía de su copa y dormía en su seno y era como una hija para él vino un viajero al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir esta es la manera de entender hasta entonces de David del rey David rey de Israel un hombre conforme al corazón de Dios tú y yo no estamos excluidos de las historias que estamos viendo es un punto importante y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión entonces Natán dijo a David tú eres aquel hombre tú eres aquel hombre y así dice el Señor Dios de Israel yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y te di la casa de Israel y de Judá y si eso hubiera sido poco te hubiera añadido muchas cosas como estas ¿por qué has despreciado el qué? nota aquí lo que dice en esta pregunta ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciéndolo malo a sus ojos? no te reta o no te no te confronta esto ¿cómo es posible? no tenemos el tiempo pero conocemos la historia como inició ya hubiera un hombre de guerra era un hombre que debía estar en los asuntos de la guerra sin embargo decide quedarse en su lecho en palacio y no solamente es tentado sino que entra en la tentación David miente manipula planea y asesina sino de manera directa indirectamente en este caso al marido de ¿qué sabe quién era Urias el Eteo? frente a esta parábola él se siente identificado de una gran manera como un hombre justo hasta aquí él se está viendo justo imagínate todo lo que él viene tramando por detrás y cuando Natán le está contando esta parábola este hombre me hace la muerte resulta que Natán está tratando con David Dios mismo por medio de Natán y mira explicando la palabra por medio de una parábola es lo que Natán está haciendo es explicándole la palabra poniendo un ejemplo en una similitud a lo que David había hecho y David no estaba oyendo la voz de Dios y lo que nos enseña el versículo número 9 porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo mal a sus ojos tú eres quien has matado a Urias el Eteo pero porque has despreciado la palabra porque no has temido la palabra porque no has entendido la palabra porque la has escondido porque no te ha interesado la ley de Dios porque creíste que no tendría sus consecuencias porque has despreciado el desprecio de la palabra de Dios es algo que nos lleva a estar ciegos espirituales cuando tú y yo despreciamos la palabra de Dios y más la palabra directa que viene a nuestras propias vidas es quedarnos ciegos pudiéramos pecar en cualquier manera y es curioso ver lo que seguimos viendo has matado a espada a Urias y Tita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urias y Tita para que sea tu mujer así dice el Señor aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y este te acostará con tus mujeres a plena luz del día en verdad tú lo hiciste en secreto pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol versículo número 13 entonces David dijo a Natán y que es lo que vemos ahora que acontece aquí en David él está viendo que es lo que ha hecho él conoce a Dios y sabe que Dios es misericordioso esto es algo que podemos verlo después en el sábado 51 qué es lo que he estado haciendo cómo he sido engañado cómo me he dejado engañar entonces David dijo a Natán he pecado contra quién contra el Señor sabes estas palabras no cambian nada sin un corazón contrito y humillado que es lo que no desprecia Señor sin un rasgar nuestros corazones sin traer provocación de un corazón tierno compasivo sensible a la voz de Dios David dijo he pecado contra el Señor sabes que le dijo Natán a David el Señor ha quitado tu pecado y tú no morirás el juicio prosiguió hacia adelante si tú estudias un poco más solamente lees hay cosas que no cambian y van a seguir en nuestras vidas pero cuánto valoró David el perdón de Dios ese es el motivo y el origen por el cual él escribe el Salmo 51 el valor del perdón de Dios hacia su propia vida es lo que le motiva le dirige el Espíritu Santo a escribir el Salmo 51 y el Salmo 51 solamente el versículo número 4 lo dejamos aquí Salmo 51 versículo número 4 debemos entender que este Salmo está escrito a la luz de la historia de lo que ha acontecido de lo que hemos leído bueno pues en base a lo que nosotros hemos leído el libro de los Salmos en el Salmo 51 en el versículo número 4 contra ti contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus quiero resaltar algo no me quiero meter ahí creo que es algo más para entendernos de algo que no se suele resaltar es la segunda parte del versículo número 4 mira lo que dice de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando judías David entendió tú eres justo cuando hablas sabe Dios está hablándonos en esta noche y si Dios está hablando a tu corazón o a mi corazón en estos días no te olvides de una cosa aunque te duele me duela que él sigue siendo justo cuando habla y sin reproche cuando juzga nota que primariamente nos está hablando y después dice y sin reproche cuando juzga esto es lo que vivió David David no no percibió la voz de Dios el tiempo que estuvo hablando por medio de situaciones él estuvo tapando sus oídos no es hasta que Natán viene a su vida y empieza a tratar con su corazón de parte de Dios y él puede ver la injusticia por medio de una parábola contada por Natán y él juzga a un hombre con severidad y entonces cuando Natán dice esto es lo que tú estás haciendo entonces cuando entonces cuando David entiende que tú eres justo hablándome a mi vida yo he despreciado tu palabra y tú eres sin reproche también cuando cuando juzga ¿por qué? porque el juicio sobre la casa de David siguió su camino y su curso no se cortó pero él fue perdonado que Dios traiga este ánimo a nuestras propias vidas en cuanto a lo que hemos expuesto de poder entender lo que Dios quiere de nosotros cuando él nos habla de manera directa al corazón por medio de la exposición de su palabra cuando tú y yo estamos entendiendo la palabra en estos días entendiendo de manera tan clara y evidente explicándose la palabra desglosándose la palabra en un contenido bíblico por el respaldo y la autoridad del Espíritu Santo a través de la Escritura cuando tú y yo estamos entendiendo y Dios te está hablando y me está hablando respondamos como los ejemplos que hemos visto con humildad con ternura con temor con veracidad sin escondernos sin tapar que Dios nos ayude a ver la realidad de las cosas de las advertencias que Dios nos enseña en su propia palabra que nos dé un tiempo de sensibilidad de no seguir escondiendo más nuestro pecado si este fuera el caso sacarlo salir afuera y llorar amargamente entra en esa comunión íntima con Dios Él dice que ama la verdad ¿de dónde? en lo íntimo busquemos esa intimidad y que rompa nuestros corazones quebrante nuestras vidas que nos haga ser hombres y mujeres de Dios conforme al modelo del patrón que Dios nos enseña en su palabra Amén Amén Gracias por ver el video.